Las autoridades del Departamento de Arauca ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministran información y se ven con la captura de los responsables del secuestro del empresario Francisco Pacho Alvarado. Sí, en los últimos días se realizó un consejo extraordinario de seguridad y en este consejo se pudo concluir que las autoridades en el Departamento de Arauca están dispuestas a otorgar hasta 30 millones de pesos quien pueda contribuir con información efectiva que pueda ayudar al esclarecimiento y a la captura de los que realizaron esta actividad delictiva del secuestro del señor Francisco Alvarado Vestene. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar sigue trabajando para dar con los responsables de este hecho y lograr el esclarecimiento de esta situación. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, confirmó que Francisco Alvarado fue llevado a territorio venezolano. Todos los elementos materiales de prueba que se han recolectado apuntan a que esta persona posiblemente fue pasada a territorio venezolano. Seguimos trabajando con el GAULA Militar y con la Fiscalía para poder dar con la captura de los responsables de este hecho delictivo. El alto oficial manifestó que el GAULA de la Policía Nacional investiga una llamada que al parecer hicieron a la familia de Francisco Alvarado. Bueno, hace parte de la investigación que está adelantando la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional y hace parte de la reserva en la cual se está trabajando la investigación. Las autoridades de Arauca ya identificaron al propietario del vehículo donde secuestraron al empresario araucano. El vehículo se le hizo la inspección judicial a este vehículo. Tenemos plenamente establecido quién es el propietario de este vehículo y su posible participación en este hecho está siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. El GAULA de la Policía Nacional sigue tras las pistas de los disidentes de la FARC quienes secuestraron a Francisco Pacho Alvarado.